¿Qué no hacer antes de tu examen? Tomarte un laxante, mirar fijamente al sol una hora, lamerte el codo, tragarte un chicle. ¿Qué sí debes de hacer antes de tu examen? Prepara todas tus cosas. Lápices con punta, suficientes borradores, sacapuntas, identificación y boleta credencial. Juega temprano para que no te duermas tan tarde. Ahora sí, llegó el momento de relajar. Ponte a ver muchos videos de perritos y gatitos. Vístete cómodo, pero no utilices gorra ni lentes oscuros. Ponte una alarma para llegar una hora antes y ubicar tu salón a tiempo. Una vez que ubicaste tu salón, no se te olvide poner tu celular en modo silencio, guardarlo. No puedes utilizar ningún dispositivo electrónico durante el examen, ni teléfonos, ni smartwatch, ni nada que sea electrónico. Recuérdalo, esto es muy importante. Este fue tu regalo del día. Espero que lo disfrutes mucho. Estamos en el Maratón de la Educación. Nivelate en Guadalupe Reyes. Nos vemos en el siguiente regalo, donde te daremos tips para contestar un excelente examen.